¿Cómo se denuncia el lamentable estado en el que ahora mismo se encuentra toda la vía? Desde Linares-Vaeza hasta Moreda, Linares-Vaeza-Córdoba, Linares-Vaeza-Almudadiel, que son los tres ramales más importantes que tenemos. Bueno, lógicamente entendemos que esa situación se produce debido a la falta de mantenimiento que está sufriendo la provincia de Jaén a nivel de mantenimiento ferroviario. La vía, igual que las carreteras, igual que cualquier edificio, con el paso del tiempo se van deteriorando y necesitan esas reparaciones, necesitan esos ajustes para que los trenes puedan circular a 160 kilómetros por hora, como están la mayoría de las líneas que os he dicho. Lógicamente, si se produce un desnivel, una avería, un bache, se deja, el tiempo va pasando, al día siguiente ya no hay uno, hay dos, más adelante al mes hay cuatro, a los dos meses hay diez. ¿Qué quiere decir eso? Que poco a poco la vía, en vez de a 160 el tren, pues va funcionando a 140, a 120, a 100, a 90, a 80, lo que está haciendo que los tramos se hagan, lógicamente, más largos en tiempo. Entendemos que esto, el Gobierno, tanto autonómico como central, es consciente de ello y es la justificación que tienen para decir que el ferrocarril o el tren de media distancia o el tren convencional no funciona, no es rentable, por lo tanto, nos vamos a la alta velocidad, cosa que es totalmente incierta. Nosotros tenemos datos fiables, datos concisos que queremos exponer, que queremos exponer conocimiento de todo el público en general para que de esta manera se sepa y que realmente se sepa que la carencia de trenes es por parte de los políticos actuales que tenemos, tanto a nivel de Jaén, que para mí creo que son de los principales culpables porque no hay nada. Estos temas que vamos a denunciar se han denunciado ellos ya en multitud de ocasiones, no han hecho nada, no hay respuesta ninguna y solamente cuando sale Jaén es para decir que se van a quitar trenes o se van a sustituir trenes o se van a poner más limitaciones de velocidad. Con lo cual, consideramos este comité de empresas que es una situación ya totalmente insostenible y que ya los políticos, sobre todo los de Jaén, son los primeros que deberían haber tomado cartas en el asunto porque no hemos intentado poner contacto con ellos en múltiples ocasiones, no lo hemos conseguido y claro, seguidamente, pues los del Senado de Andalucía y el Congreso de los Diputados que también hemos intentado contactar con ellos y la respuesta ha sido nula por parte de todas estas personas. Como dice, he dicho, entre todos la mataron y ella sola se murió. Creemos que es lo que van buscando. Es decir, eliminar el ramal Linares-Vaeza-Moreda es condenarnos a que Jaén se quede prácticamente aislada porque es lamentable que teniendo esa infraestructura, como bien ha dicho Luis, que circulan los trenes diariamente, que es que circulan diariamente los trenes, que no inviertan en esa línea para que la línea se vaya deteriorando, como bien decía mi compañero Manuel y que el día ya que digan, vamos a hacer algo, ya cueste más el collar que el perro. Entonces, eso es totalmente inadmisible. Otro tema que también queremos abordar es el tema del transporte por mercancía. La verdad que a mí me sorprende cuando salgan en este diario tan de moda a Madrid que si la contaminación, que si van estudiando los planes que los coches vayan a 70 por hora, que a ver cuando circulan unos y otros. Pero, señores, si se transporta casi toda la mercancía bruta del país, se transporta por camión. Estando ahí el ferrocarril, que nosotros no tenemos nada contra la carretera ni contra los camiones, pero vamos a repartir, vamos a meter también mercancía por el ferrocarril, que está la infraestructura, que tenemos los mecanismos, que es lamentable que Jaén no transporte ni un solo litro de aceite por ferrocarril, que no transporta ni un solo litro de aceite por ferrocarril, todo es por camión. Y hay estaciones como Birche, como Andújas, como Espeluí, que la vía llega a la misma fábrica, a la misma factoría de Coype, de Carbonel, de todas estas empresas. Y no se utiliza ni el ferrocarril para nada de eso. Todo por carretera. Ya está bien. Ya está bien. Y voy a repetir que no tenemos nada contra la carretera, no tenemos nada contra la alta velocidad, no tenemos nada contra el aves, pero la red convencional es fundamental porque une poblaciones, trae progreso, trae bienestar para los ciudadanos y tiene una serie de ventajas que son complementarias con el resto de servicios. Entonces, como bien ha dicho mi compañero, y le decimos todo, no nos vamos a quedar aquí. En la Junta de Andalucía le hemos escrito una carta hace ya seis meses o más, o siete meses, y no nos han recibido ni nos han contestado. Bueno, sabemos que la tienen porque la pusimos con la cucha de recibo, para que no nos digan luego que no nos ha llegado, que se ha extraviado. En el Senado, prácticamente lo mismo, le hemos mandado otra carta pidiendo en las reuniones, ni caso. Por eso vuelvo a reiterar, aunque sea pesado, aunque sea soba, ¿dónde están los políticos de Jaén? ¿Dónde están? ¿Es que esto no va con ellos? ¿Es que esto ellos no lo entienden? ¿O luego cuando vengan las elecciones sí vendremos a decirnos no os preocupéis, que los arreglamos todos, en dos días como salgamos está todo arreglado? Por Dios, ya está bien. Ya está bien de... Bueno, me voy a contener porque no quiero más ese, ¿no? Pero yo creo que esto se merece una reflexión por parte de ellos, y cómo no, también a la ciudadanía. A la ciudadanía decirles que esto es un tema que también le compete a ellos. Porque si tenemos trenes, tendremos mejores circulaciones, tendremos mejores servicios, tenemos más posibilidades de desplazarnos a los distintos puntos de España. Y no es un tema solamente del comité de ADID, que sí, lógicamente, somos los que vamos a encabezar y vamos a hacer relaciones, pero que la ciudadanía también se lo piense, se lo plantee, que son temas que también ellos le competen. Si ahora es un grado menor o es esa competencia, con el tiempo, igual tienen que hacer más necesidad de estos servicios. Lo que voy a poner aquí, prácticamente, es un ejemplo de la irracionalidad de nuestros políticos, de nuestros representantes, y también un poquito por parte de los responsables del Ministerio de Fomento y de la Administración. El ejemplo que habéis visto en la foto, os lo voy a leer prácticamente, estamos cuestionándonos, y esto sobre todo es una réplica al director de Renfe Operadora por el tema que todos los miembros de aquí, sobre todo con comisiones, me consta que es el que más ha denunciado con CGT, el tema de la irregularidad que se está cometiendo diariamente, que cuesta a los españoles 7.000 euros, más o menos, el trasiego de viajeros desde Granada a Antequera, que lleva ya por el orden de aproximadamente 3 años. Bueno, ahí lo ha concretado el compañero Manolo. Y para que veáis el ejemplo, al día de hoy, al día de hoy, el tren Talgo-Almería-Linares está circulando por la línea convencional que pasa por Moreda-Linares-Baeza-Arcaza y Madrid. Ellos lo que quieren hacer es el vídeo. Lo habéis visto en el mapa y ahora os lo explico. En la línea convencional, trayecto de Almería-Madrid por Moreda-Linares-Baeza-Arcaza con un kilometraje de 563 kilómetros. Eso es ahí. El tiempo de viaje, el tiempo de viaje lo que dura es 6 horas y 2 minutos. 6 horas y 2 minutos. Si la vía estuviera en condiciones normales, es decir, hasta para circular a 140, que es lo que tiene esa línea, que puede ir a 160, porque no necesita, pero bueno, el tiempo de viaje sería de 4 horas y 5 minutos. 4 horas y 5 minutos. Además, si el tramo de Santa Cruz de Mudela-Madrid, que ya está apto para circular a 220, lo hiciera el tiempo de viaje sería de 3 horas y 10 minutos a Puerta de Atocha. 3 horas y 10 minutos. Escúchenlo ustedes bien para que luego digan que es que no hacemos los números. La gente del ferrocarril sabemos, no somos economistas, no somos políticos y sobre todo lo que nos engañamos a los ciudadanos e intentamos que el ferrocarril no se vaya y vertebre. Esta es la hoja de malla del tren de Almería a Madrid. Esto quiere decir que es la velocidad máxima a la que pueden circular los trenes, que es lo que ha dicho el presidente, Andrés Padilla. Si la vía estuviera en condiciones, pasa como con la carretera y la autovía. ¿Quién es el dueño? El ministerio. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Arreglarla. Yo voy por una autovía, tengo un día 120 y tengo que ir en condiciones. Ustedes creen que se puede desarrollar y aquí pueden verlo, lo voy a leer. Salimos de Almería a 100 kilómetros hora. En el cam... del 47 al 45, en dos kilómetros bajamos a 70. A dos kilómetros más subimos a 100. Luego 90, 70, 60, 30. Esta es la velocidad. ¿Qué es lo que pasa? La velocidad máxima real con las 6 horas y 10 minutos está demostrado que es a 100 kilómetros hora. Pero ¿dónde lo recupera? En el tramo de Santa Cruz de Mudela, Madrid. Que va a 160. Que puede ir a 220. Ni siquiera lo dejan correr. No lo dejan correr porque con la ley del sector ferroviario la línea entre Santa Cruz de Mudela y Arcaza tiene que estar vallada. No la han vallado. Se han gastado todo el dinero que ahora los puedo ir. Los precios los tengo sacados todos. Y este es el tema. Estamos desviando un tráfico que puede ir perfectamente por la línea convencional. Si circulara 140 se haría en 3 horas y 10 minutos. Y nos gastamos la friulera cantidad de hacer líneas de alta velocidad con el coste que lleva. Línea AVE sin finalizar. Trayecto Almería-Madrid línea de AVE sin finalizar. El trayecto de Almería cuando lo hagan con Madrid será de 761 kilómetros. El tiempo 6 horas 37 minutos. ¿Cuánto es lo que se gana de 6 horas y 2 minutos a 6 horas 37? ¿Desviando los trenes por el AVE? Señores, 35 minutos. Una diferencia de 200 kilómetros. Una inversión que cuesta que cuesta mil millones de euros. Mil millones de euros. Con eso se arreglaba la línea de Linares-Almería y circulaban los trenes a 160 y nos metíamos en Madrid en 2 horas y media. Yo creo que los números cantan. Aquí hay algo que no cuadra y lo que no cuadra es pues ¿qué vamos a decir con lo que tenemos de corrupción y de pillería en nuestro gobernante? Importe de billetes por el trazado, por la línea convencional, Madrid, Granada, por la línea convencional Moreda, el tren vale, el talgo vale 59,30 euros. El precio de Almería a Madrid, eso es lo que se está pagando ahora, tarifa general. Por la línea del AVE vale 93 euros. De esos 93 euros hay que decir que el gobierno está subvencionando 2 euros por cada euro. El billete costaría 3 veces. 9, 27, 279 euros costaría. ¿Quién puede pagar eso? Y luego nos sacan tarifas bomba, como habéis visto, no sé cuánto, a 25 euros. Todo con un objetivo, es potenciar que se suba la gente al tren, que me parece muy bien, que nosotros no estamos en contra de la línea de alta velocidad, sí que se hagan más, porque es irracional, porque donde no hay población no se pueden meter esos trenes, porque nadie los va a usar. Y si no, y si los usan, tiene que ser a consecuencia de rebajar unos precios por parte del gobierno que luego los pagamos todos. Esto hablamos no hace de esto, luego hay que ver el coste del mantenimiento y la prescripción. Ahora os paso al tema de lo que vale una línea de alta velocidad. Una línea de alta velocidad a construcción, solamente lo que es la plataforma, está entre 5 y 15 millones de euros kilómetros. entre 15 y 5, dependiendo, si es en una superficie plana, como es por ejemplo la mancha, pues te va a salir sobre unos 5 millones. Si es por ejemplo la parte de los gestos al otro, te puede llover a 5. Si hay que hacer un túnel, sube a 50 millones. Las estaciones, las estaciones están saliendo por el orden de 5 a 15 millones y si son grandes 50 millones. Pero señores, ¿tenemos la cabeza o qué es lo que nos pasa aquí? La línea está ahí, está adaptada para ir a 160. Es una pequeña revisión. Tenemos, voy a dar un ejemplo de lo que ha costado la línea de adaptación de 160 que estaba a 200, que no se está utilizando, Santa Cruz de Mudela Alcaza, porque es que eso es que es sangrante. Ha salido el costo a 2,01 millón por kilómetro. Se han ejecutado 46,7 kilómetros. La actuación que se ha hecho incluye 3,5 kilómetros de sustitución de tableros. Es decir, se han hecho algunos desvíos y tal, de la vía, algunas curvas y se han hecho 3,5 kilómetros nuevos. Se han sustituido cuatro pasos a niveles, bueno, superiores. Se ha sustituido la superestructura. En particular la catenaria actual para que la han adaptado para alta velocidad. Con transformación a 25 kilovoltios para ir en línea de alta velocidad. Y todo esto ha costado 93.000, claro, los 2,1 por 46 ha costado 93.841.123. Este precio es del Ministerio de Fomento. Estos datos son del Ministerio, hechos por ellos. Si digo algo y es mentira, los que mienten son ellos. Estos son datos sacados por el Ministerio. Y esta es la realidad que tenemos. Estamos diciendo de que vale mucho dinero la línea de alta velocidad construirla. Me parece muy bien. yo estaría en particular y este comité creo que estamos en donde hay una demanda como puede ser Madrid-Barcelona, Valencia, PON-Portugal y Málaga por el turismo. Yo no haría más líneas de alta velocidad. Tenemos las nueve radiales. Con la décima parte de lo que tienen que ejecutar, porque se han ejecutado 47.000 millones y la fiorera cantidad de 90.000 millones que es lo que va a costar todo el tinglao que tienen montado de unir todas las capitales. Que va a ser mentira porque no las van a unir. Porque Soria no va a tener alta velocidad. Jaén no va a tener alta velocidad. Y ahí apelo a lo que dice el presidente. Es vergonzoso. ¿Qué es lo que están haciendo nuestros senadores, los señores del Partido Popular y solidaristas que cuando vean estos comunicados van a estar diciendo que tienen? Es mentira. No han sacado nada. Si ya lo vimos en la reunión anterior lo que habían destinado para conservación y mantenimiento. 20 años sin hacer una renovación en la línea convencional desde Córdoba a Linares-Bueza. Desde el año 1977 que estuve yo ejecutando la renovación desde Moreda a Linares-Bueza. Y de Espeñaperra lo tenemos ahí. Demasiado aguanta el ferrocarril convencional, señores. Demasiado está aguantando y ahora me dicen que no pueden circular. Es mentira. Entonces el tal Guadalmería a Madrid que pasa por Moreda según el director palabra del director de Renfe operadora ¿por dónde viene? Por la línea convencional está circulando, ¿no? ¿Por qué no se puede eliminar definitivamente porque alguien está manteniendo esa situación y alguien se está aprovechando? Algunos se están haciendo de oro. Esos 7.000 euros diarios el tren está porque el tren circula de Moreda a Granada porque los trenes van de Almería a Granada y de Moreda aquí está circulando el talgo ¿por qué no lo ponen? ¿Qué quiere que le diga? Las palabras que ellos no quieren porque estarán malversando estarán haciendo rico a alguien pues es lo que pensamos es que no queda otro remedio es que es una cabezonería pero claro es justificar lo injustificable porque ellos por narices todo al ave y muy bien cuando esté hecho que vaya cuando lo hagan que se vayan por allí pero mientras tanto nosotros podemos estar ahorrando 7.000 euros que el tren vale 1.200 euros el talgo el talgo vale ponerlo eso estamos ahorrando dinero y no le da esa paliza a los viajeros los suben los bajan y al final el trayecto 35 minutos de diferencia señoras si esa línea estuviera adaptada lo haríamos en 3 horas ¿qué es lo que pasa aquí? pues pasa lo que estamos diciendo y por eso denunciamos el Estado y vamos a salir a la empresa y las medidas siguientes pues a lo mejor las tomaremos en el comité y tendremos que ir voy a judiciar voy a dar lo que haga falta porque no se pueden consentir que los presupuestos grandes del Estado que tienen conservación y mantenimiento de la línea lo primero es que no aparezcan y si aparecen se desvían todo para la construcción de alta velocidad y lo que no podemos consentir y no vamos a consentir este comité es anular todo lo que sea de la línea convencional para potenciar la línea de alta velocidad a las cuales la provincia de Ejeix y los ciudadanos de la provincia de Ejeix que son a los que nos debemos no tenemos derecho al tren mirad las condiciones que tenemos estamos proclamando un tren que vaya a Vilche para que tengamos relación con Sevilla y no nos lo ponen porque algunos políticos en la diputación han dicho que no quieren ello que den la cara que nosotros tenemos los nombres y apellidos que den la cara y que lo que tienen que hacer es dejarse de tontería y potenciar el transporte ferroviario vertebrar la provincia y hacer lo que tienen que hacer de la propia asociación de empresarios y demás diciendo que ha sido un fracaso total y absoluto y que se ha utilizado como arma política por los principales partidos políticos que han estado gobernando este país que no está justificado y que va a endeudar al país bueno la prueba la tenemos que estamos ya por encima del 100% de Producto Interior Bruto va a endeudar al país hasta límites ya insospechados el tema de llevar el AVE a todas las capitales de provincia entonces desde aquí le hacemos un llamamiento a estos políticos a estos señores políticos que cambien el chilla que se dejen de de despilfarrar el dinero público que es de todos nosotros y nosotras y que lo empleen en el ferrocarril que verdaderamente une a los pueblos y que sirve para vertebrar el territorio y que nuestros estudiantes pensionistas y demás puedan cogerlo ir a sus médicos y hacer sus papeleos y tal y que sirva en definitiva para que todo el mundo tenga derecho al acceso al tren que lo estamos pagando entre todos y se dejen ya de estas obras faraónicas que lo que hacen es simplemente estar ahogando a toda la sociedad española o sea que se dejen ya por lo tanto desde aquí hacemos un llamamiento a que cambien el chip ya de una vez por todas y que y si no bueno nosotros haremos acciones todas las acciones que tengamos que hacer y seguiremos haciendo acciones y denunciando esto y denunciando pues estos intereses que hay ocultos que no sabemos a qué obedecen y pero que solamente nos está trayendo ruina ruina a todos los ciudadanos y ciudadanas nada más que nos está trayendo que nos está trayendo Gracias.